Todos hemos crecido viendo películas de dibujos animados, por maravillosas que sean algunas animaciones, no son impecables. Algunos de estos errores, sin embargo, una vez que son percibidos, resultan demasiado obvios, y uno no llega a entender cómo los encargados del corte final de la película los dejaron pasar. A continuación conocerás 9 grandes errores en películas animadas. Vamos con el video. Número 1. En la película The Cards 2, cuando Finn Magmissile es perseguido por todos los villanos de la película y llega hasta la parte más alta del edificio, mucho ojo, porque en primer plano vemos que en esta escena Magmissile no toca el círculo pintado de amarillo, pero sorprendentemente, cuando la tomas a cerca, las llantas de Finn Magmissile están en el círculo. Número 2. En Buscando Dory, cuando está el maestro Raya, en el grupito de Nemo, observen muy bien a este pequeño pececillo, ya que cuando cambia la toma, el muy travieso se cambia de lado. De nuevo en Cards 2, cuando Mate está batallando en el baño y en eso sale y se encuentra con estos dos rufianes, en esta toma observen muy bien el piso, porque cuando cambia la toma, aparece de la nada una alcantarilla. Número 4. En la película de Shrek 2, cuando por fin conocen a los papás de Fiona y están en el comedor en primer plano, observamos el plato de Shrek, y todo parece normal, hasta que cambia la toma, y unos cuantos segundos después, el plato por arte de magia es más chico. Número 5. En Cards 2, cuando Mate y Finn Magmissile van a buscar al vendedor de piezas, y en eso, este choca, vemos que junto a este personaje, caen unos rines. Sorprendentemente, cuando cambia la toma, estos rines desaparecen. Número 6. En Shrek 2, en esta escena, cuando están comiendo, y en eso Shrek comienza a ahogarse y expulsa la cuchara, vean muy bien en donde cae, porque cuando cambia la toma, esta desaparece. Número 7. En la película de Lilo y Stitch, en el inicio vemos unos cuantos segundos a estos personajes, tocando estos instrumentos. Extrañamente, en el cambio de toma, el instrumento cambia de la nada. Número 8. De nuevo, en Shrek 2, cuando por primera vez conoce al gato con botas, y este se mete adentro de su camisa, y la rompe, muy extrañamente, unos cuantos minutos más adelante de la película, por arte de magia, la camisa de Shrek, aparentemente, ya no está rota. Número 9. En la película de Lilo y Stitch, en esta escena, vemos que la puerta cuando se abre, es hacia el lado derecho. Unos cuantos minutos después, en la escena, observamos que la puerta, cuando se abre, es hacia el lado izquierdo. Estos son los errores en películas animadas, esperemos que te hayan ayudado la atención, y que te hayan agradado. Comenta, que te pareció el video, y si tu conoces algún error en alguna película, no olvides comentarlo.